Hay amor como inventos del mar La cooperativa San José Incorporada en Sierra 91.9 te da la hora 8 de la mañana La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona Un nuevo rostro dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión Y a valores de ética y honestidad Hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país Gracias al trabajo incansable y al progreso constante Seguimos transformando la vida de la gente Cooperativa San José, tu mano amiga Los conceptos emitidos en los programas arrendados Son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores O del personal que emite opiniones en ellos Esta emisora no necesariamente se hace responsable Y solitaria de las consecuencias que los mismos pudieran generar Sierra 91.9 La emisora que te identifica Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre Presenta Expresión Libre La revista informativa más completa del Cibao Expresión Libre Expresión Libre Ya está en el aire Expresión Libre El camino más corto para llegar a la verdad de los hechos Muy buenos días, buenos días San José de las Matas El país, el mundo Aquí damos inicio a Expresión Libre El espacio producido por Rafael de Besa Que de Ludes a Viernes Y transmitido por esta estación Cierre FM, los 91.9 Y toda su plataforma Y retransmitido Por Tuning Radio Y el canal de YouTube De Caribe Miss Hoy es martes 23 de abril 2024 Buenos días Eduard Navire El control El director técnico del espacio Faltan 252 días para el año 2025 Santo oral de nuestra iglesia católica Santos Jorge Félix Fortunato Geraldo Aquiles Y Adalberto Día del libro Y el bibliotecario Efemérides nacionales Para el día de hoy Como hoy Del año 1899 Muere en Santo Domingo El poeta, escritor y político Félix María del Monte En el año 1902 El presidente de la República General Horacio Vázquez Quien además es representante Del gobierno en el Cibao Se alza en armas Desconociendo a través de un manifiesto Al presidente Juan Isidro Jiménez En el año 1951 Un día como hoy El poder ejecutivo Instituye el 23 de abril De cada año Como el día del libro Para honrar La memoria De don Miguel de Cervantes Falleció en Madrid El día anterior A este 1616 En el año 1962 El año 1962 Eligen al doctor Juan Isidro Jiménez Grullón Presidente del partido Alianza Social Demócrata Constituido en Santiago Durante una convención En el año 1963 Un día como hoy Se produce una huelga En la empresa Sociedad Industrial Dominicana Procesadora de aceite De maní Provocando escasez De ese producto En el mercado dominicano Un día como hoy Del año 1966 La tropa de ocupación De llamada Fuerza Interamericana De paz Traspasan el control De las zonas críticas De Ciudad Nueva Tropas de las Fuerzas Armadas Regulares Dominicana Esas son las efebrides Para el día de hoy De Sabaneta Café El mejor café De la República Dominicana Orgullo de las montañas De Sajoma Lo elabora Lo distribuye La Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande Que tiene el centro Yacopio en los montones Que preside nuestro amigo Osmar García Chichi Mueble El artista El creador de la madera En Cahuanico Vítor Checo Tapicería El máster De la tapicería Ocho cero nueve Tres cincuenta y uno Echenta y cinco Dieciséis Arreglo motor para Digo centro motor Rey Es un local Amplio Grande Las mismas condiciones De siempre Los mejores precios En las piezas En las baterías Taller de mecánica Casi frente al hospital Viejo Colvado Jorge Padre Moscoso Esquina Padre Espinosa La parada oficial De todo el que va Hacia Paralimón Horario corrido De lunes a domingo Y servicio a domicilio Oaxaca Padre Galver Dugas Arriba y abajo Bajo la misma calidad Mejora atención Al cliente Y siempre apegado Con los precios Del Ministerio De Industria Y Comercio Industria De Madera Esteves Allá arriba En motocillo Está Luis Esteves Y su hija Indira Servicios Funerarios San José En la Duarte En la Duarte En la Duarte En el edificio Radavés Tejada Te ofrece los servicios De carro Fúnebre Tempo musical Y electrónica Lo tiene todo También en la Duarte Asadero Sajoba La Brasa Sabe mejor Con los mejores cortes Importados en carne Ocho cero nueve Tres sesenta Cero nueve Setenta y nueve En la Avenida Leis Isaques Antigua Doctor Borillo En la Parada De Innoa Parada De Innoa Clínica Odontológica Doctora Jenny Lovera Maestro Cerda Detrás de la Escuela Trinamoya De Vázquez Villa Duarte Antonia Buffet Le cambió el sazón A este pueblo Buffet Para todo tipo Del evento Y el plato Del día Ocho cero nueve Cinco siete Uno Sesenta y tres Setenta y seis También El jabón De cuava Tradicional El jabón De cuava El tradicional Para la ropa De color El blanco Para la ropa Blanca Y también El azul Para esa fragancia Usted lo puede adquirir En varios negocios Aquí Y más adelante Le estaré dando El teléfono Del amigo Juan Quien es Que lo distribuye Si señor Buenos días Bienvenido A Este espacio El cual Él produce Expresión libre Rafael de Besa Buenos días Buenos días Buenos días Luis Buenos días Pachi Buenos días Buenos días a todos los oyentes Aquí estamos En la mañana de este 23 de abril 2024 Mañana Toma de posesión de las nuevas autoridades municipales en todos los ayuntamientos del país Como fruto de las elecciones de febrero De manera que A partir de mañana inicia un nuevo mandato Constitucional En los ayuntamientos En los distritos municipales Alcaldes Nuevos alcaldes Alcaldes que Estaban Están en la posición Pero que repiten Pero que repiten De igual manera en muchos distritos municipales Pero Este Los Tres partidos Mayoritarios Calificado y considerado De acuerdo al porcentaje de la junta central electoral El porcentaje obtenido en las elecciones municipales Eso es lo que le da la condición y la categoría La calidad De Partido Mayoritario Entonces Y otros partidos Que Que no Son mayoritarios Pero dentro de De las negociaciones Lograron obtener Partido de reciente formación Como es el caso de justicia social Bueno Pues justicia social Tiene Síndicos Tiene regidores Inclusive Inclusive Claro Inclusive Por encima de fuerza del pueblo Cuando fue fundado Ese partido Porque En los días posteriores Fue que empezaron a llegar Desertores Que tenían cargos Electivos En el partido de la liberación dominicana Y Como la ley no contempla Que si usted se va de un partido Usted deja el cargo No Usted se lleva el cargo Porque así es que está En En la ley Electoral Que no abunda mucho Sobre eso Pero Esa es la La realidad Que debiera ser del partido Sí Y se evitaría Todos los otros Hace tiempo Hace tiempo Porque Pero los partidos saben Claro Porque no punchan ese tema Bueno Porque Cada partido Los partidos viven esperando Quien se va Y quien Y quien se queda Bien Usted mencionó Que hoy es Día internacional Del libro Y yo me quedaba Pensando Pero no hay clase No No solo que no hay clase Que no hay libros Porque aquí hay dos casas En estos días De una casa Botaron un montón Como dos cajas De libros Porque después De Comunicarlo Que lo querían donar Pero ya las escuelas No quieren libros Las bibliotecas Muy pocas Quedan La gente no va A las bibliotecas Las librerías Han desaparecido Prácticamente El incentivo A la no lectura Se le han ido Ofertando A la gente Libros Que usted no Lo va a encontrar En la parte digital Que Que pudieran Bueno pues Eh Hoy día Internacional Del libro Nos encontramos Con eso No No hay fomento De la lectura Y le voy a decir Una cosa Si no hay lectura No crece La escritura Si no hay lectura No crece El lenguaje No hay Buen vocabulario Es muy difícil Usted encontrar Una persona Que no lee Que te pueda sostener Una conversación De cinco minutos Un amigo Que es mucho Un amigo Que a propósito En el debate Yo pienso Yo viendo El debate De los candidatos Senadores Muy poco tiempo Ahí no hay tiempo Ahí no hay tiempo Ni siquiera Para dar Los buenos días Las buenas noches No hay tiempo Entonces No se desarrolla Prácticamente Ningún tema Y Hay Eh Candidatos Que se caen Antes de tiempo O sea Si le anticipan Que usted va a participar En un debate Yo pienso Y los temas Son Los que dominan El escenario Sociopolítico Económico Hasta cultural Del país Prepárese Prepárese Para eso O sea Prepárese Para eso Y tenga También estadísticas Porque no Todos los que Participan En los debates Van Eh Eh Con 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 Buenas Justificaciones De sus De sus Posiciones Entonces Lo que entra Es el Dime Y Directe Entre Entre Que el gobierno Pasado Que Este gobierno No está Haciendo así Que entonces O sea Y La población La población Por eso yo le decía En el día de ayer Aquí Que la gente Que los debates Me perdonan Los que piensan Que sí Pero Eh Los debates No suman mucho No suman mucho Porque No todo el mundo Está Eh Yo veo Por ejemplo Que Mis Universo Tú Te dicen así Es más Que mis Universo Vete aquí A Al 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 Soberano El pasado Eh Soberano El pueblo Muy atento Pueblo Dominicano Muy atento A A que orquesta A que típico A que bachatero O sea Muchas expectativas Te crea Sin embargo Eh El Los debates Están en todas Las plataformas Digitales Y en los canales Nacionales Y es un porcentaje Muy 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 pírico En países En países como el nuestro Que no tiene tradición Ah pero que No estamos en Estados Unidos Porque allá en Estados Unidos Si te define una elección En cualquier debate En Estados Unidos Un debate Te derrumba Si Cualquier candidatura Que lo ha hecho Por ejemplo Eh Y ya eso es Eh Quién es La asociación De 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 Jóvenes Empresarios La Ángel Eh No sé Eh Quizás Deberán revisar El asunto Del Del tiempo Porque no son tantos Porque se han concentrado Con los Con los senadores De De El senador De De los diferentes Santo Domingo El distrito nacional Santiago ¿Verdad? Pero por ejemplo Ese debate Concentrado En un momento dado En el caso De De Mósteres Martínez En el caso De Marino Coyanti Y el caso De Del doctor Rivera El doctor Rivera Eh Cada vez que iba A responder Decía Estamos Desde el gobierno Pero es a usted Que le están Preguntando De Legislación Y que cosas Usted plantearía ¿Verdad? Por eso Se vio A De Mósteres Muy alto En el En el debate Demasiado Eh Al Además Y De una forma Eh Más Más Entendible Con posiciones Eh Pero óyeme El doctor Rivera Anduvo Hasta por el COVID Que En el momento Crucial Del COVID Eh Bueno Inició Con Sánchez Cárdenas Sí Que fue El inicio Y le tocó Luego le tocó A Plutarco Arias Ya Y después Ajá A Rivera Le correspondió Recoger Sí Sería Ya Eh Pasó la fiesta Además Además El grado De educación Del dominicano Hay que ser realista Es el mismo grado Común que tienen Los políticos Usted se puede topar Con Con un Leónel Pero se topa Más con un Hipólito En la vida Política De este país Sí ¿Usted me entiende? Eso se va a reflejar En los debates También Y en la mayoría De los casos Por las preguntas En el caso De los senadores Los temas Que están En las encuestas Los temas Que están En las encuestas Y esos temas Que están En las encuestas Con las preguntas Son los que dominan El escenario Político Dominicano Pero todas Esas preguntas Son las que van A caer A los senadores Que yo pienso Que pudiera estar Más dirigido A la legislación Porque ese va a ser Su papel En un país Desarrollado El empleado Común Te debate Con altura Cualquier tema Pero en nuestros Países Aquí de esta zona Hasta los de arriba Tienen problemas Para debatir Tu tema ¿Verdad? Claro Tú Tú notas El vacío Sí Tú notas El vacío Eso te lo va a reflejar Siempre en los debates Pero bien Vamos A Entre C y C Como decían Las orquestas 50 50 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos a colocar Una fotografía Vamos a saludar A Arikson Arikson Pon atención A esta foto Adivina Esta tú no la tienes Tiene muchas fotos Pero ya Ya Luis Bautista Lo dañó Mariano Luis Bautista Lo dañó Porque lo que Ahora Él discute Que tú no fuiste Que tú fuiste bombero No, yo no discute Eso Cuando usted me enseñó La foto Usted me dijo ¿Quién es ese? Yo te adiviné El personaje Pero no porque Me daba cuenta Sino porque Creo que en una Conversación De él y yo Él me dijo Como que fue bombero No, no, no Guardia Ahora Mariano Yo creía Sí, yo creía Que nada más Se trataba De Enrique Blanco No, pero muy elegante Mariano No, dicen que Enrique Blanco Fue el desertor De sector Mariano De sector ¿Y en qué año Fue Mariano Como No, Mariano Fue como músico Él dijo Fui guardia Por dos semanas ¿Es verdad? Y le dije Voy a las matas Busco un botico No, bueno Yo más En Santo Domingo Santiago Santiago Ahora Mariano Fue uno de los principales Técnicos De radio y televisión En Santiago Con En ¿Cómo se llama? Una tienda famosísima Tienda no Tienda de repuesto Y de reparación Repuesto Bruno Santiago Famosísimo Sí Ahí trabajó ¿Usted sabe? Él es curioso Curioso No, Mariano De la gente Que Que esté Eso tiene Son un hombre Allá en los Estados Unidos Que hacen de todo Mariano Te pone un tubo Te pone la electricidad Te pone Un acondicionador De aire Mira Déjame darle un dato A Luis Bautista Un dato Para que tú veas Mucha gente Hacía cursos Por correspondencia De diferentes áreas Pero es lo mismo Pero es lo mismo Ahora Virtual Óyeme bien Es lo mismo Y tienen el mismo valor Quizás En ese momento Por un asunto de libro Pero El gallo Felo El gallo El esposo de Ana Mi prima Checo Sí Mecánico De ahí Sí Mariano De ahí Monchi Uno era De Nueva York Que fue mecánico Aquí Uno era De una famosísima Que se llamaba National School Sí Y Modern School Y Genfield School Sí Uno mandaba un cupón Que llegaban En los periódicos ¿Verdad? Sí Y lo llenaban Y por el correo Uno lo enviaba Sí Y a los 15 y 10 Te llegaban Ese paquete De una vez De cosas Y la mayoría La mayoría De esos cursos Eran ofrecidos Desde los Estados Unidos Y en esa zona De los De Los Ángeles Había Una escuela Famosísima De 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 Arte Ciencia Y cinematografía Inclusive Aquí hay gente Conozco al menos Un caso De una persona Ha vivido Vive en Estados Unidos Pero ahora Permanece mucho tiempo aquí Que estudió Cinematografía Cosas que le cogían Con Mira Y para Para que Porque Fongo dijo Que eso Es ahora también Tú te encuentras Con grandes conferencistas Que te dicen Estudió en La licenciatura En ciencia Sin haber ido En la universidad En la universidad De Prousto Con De Israel Pero él nunca fue allá Y te hace maestría Y doctorado Sí Doctorado En las hormonas Virtual Virtual Que es lo mismo Como se hacía en aquel momento Pero con los libros Dice Agustín Olivo Que allá en Nueva York Mariano Fueron Hérdiman Algo así Sí Sí Hérdiman Algo así Porque allá Los famosos Super Sí Son los Los que tienen La responsabilidad De los edificios Tienen que saber de todo Sí Vamos a saludar A propósito de Agustín Amparo Gómez López Saludo a Angelito Saludo, claro A Ramón Navarga A Eneide Esteve Agustín Goligo A Altagracia Espinal La Doña Voy a Dulia En el Llano de Valerio A Juan Jaques A Aldegro Cruz A Los Medios De Neni Don Armando A Franklin En la Duarte Y a Arizon Allá en la Urbe A Francis de Mesa Tempranito En sintonía A Kenia Torres José Luis Ascona Señores Yendo Ahora que está José Luis Escuchando A Alejandro A Ale Le cambian el repertorio Completo ahora Con su nuevo director Tiene un pupurri de bachata De 15 minutos Eso sí Yo voy a A propósito del saludo De A José Luis Ascona Yo voy a Decir algo En la primera Fue la primera producción De Wilfrido Vargas Donde estaba el semáforo Sí Donde estaba la gasolina Si el lío tuviera Donde estaba Y Esa primera producción Le pusieron Wilfrido Vargas Y los beduinos Sí Y luego Parece que Wilfrido pensó No Ni beduino Ni nada Es Wilfrido Sí Y todo el EP Y toda la producción Y después Los CD Y después Wilfrido Yo vi uno Ahora de Alex En estos días No A raíz del cambio Producido Con la parte musical Que decía Alex Bueno Y Dari 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 Y Dari 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 Contreras Sí Eso De buena fe Está muy bien Pero no cometan El error Pero no cometan El error Porque recuerde Que todavía La comparación No que fue con Andrés de Jesús Pero porque hicieron Nombre los dos Andrés de Jesús Y Alex Bueno Entonces Y el que estaba Antes de este Pensaba que era El artista Creía que era el artista Entonces La figura Es Alex Bueno Tenga quien tenga De pianista Pero ya es un asunto Que uno respeta Uno no sabe ¿Verdad? Pero bueno Una vez intentaron Incluso Hicieron una promoción De quitarle el bueno Una vez Incluso Alex Alex Era la expectativa Pero no Alex Bueno Eso hace mucho Vamos a seguir saludando A Juliana Bisonó A Conjubemo A Ingrid Gómez Rodríguez Annalina Rodríguez Arturo Rodríguez Roberto Espinal Nuestro amigo Miguel Esteve A José Francisco Esteve Y ya está aquí el psicólogo Vamos a un corte Bueno vamos a hacer la pausa Si señor Expresión Libre El camino más corto Para llegar a la verdad De los hechos Expresión Libre Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria Una empresa establecida En San José En San José de las Matas Con proyección Y ventas De inmuebles En todo el país Compra y venta De solares Casas Villas Apartamentos Promoción De inmuebles Transferencias Asuntos jurídicos Y servicios De agrimensura Estamos en la Doctor Morillo Catorce En Zahoma Síganos En las redes sociales Facebook E Instagram Como Ventas Rodríguez Zapata Para contacto directo Llámenos Al 829 218 2084 O al 829 740 3421 Somos Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria Con nosotros Su inversión Crece Pueblo Sport Se ha convertido En la banca De apuesta deportiva De más prestigio En Zahoma Y seguimos Marcando territorio Con Pueblo Sport 2 En Villa Duarte Debajo de Ligua Al lado de Sierra FM Pueblo Sport 2 Apuesta En todos los deportes También puedes pagar Tu factura De servicio telefónico Energía Cable Y recargar tu móvil Calle Miguel Senterice Número 56 En Pueblo Nuevo Y en Villa Duarte Al lado de Sierra FM Pueblo Sport 2 La banca del pueblo Juega tranquilo Y cobra seguro Atención Habitantes De Zahoma Y comunidades vecinas Clínica Semesa Ampliando Su cobertura De servicios Anuncia Que ya está Ofreciendo Todos los sábados Desde las 9 De la mañana Consultas De medicina interna Y cardiología Con la doctora Colón Y estudios De sonografía Y rayos X Con el doctor Jiménez Radiólogo Las consultas Son por orden De llegada Recuerde Este y todos Los sábados En Clínica Semesa Desde las 9 De la mañana Consultas De medicina interna Y cardiología Con la doctora Colón Y sonografía Y rayos X Con el doctor Jiménez Radiólogo Semesa Siempre dando Lo mejor Por la salud De todos Casilda Fernández Cleaning Service En Zajoma Atención Dueños de cabañas Apartamentos Oficinas Y casas En general De toda la zona De San José De las Matas Casilda Fernández Cleaning Service Ya está ofreciendo Sus servicios De limpieza Comuníquese Con Casilda La esposa Del tapicero Víctor Checo Al 829-322-5838 Casilda Fernández Cleaning Service Nos encargamos De la limpieza De su cabaña Apartamento Oficina Empresa O vivienda Utilice Nuestros servicios Y conserve La limpieza De su propiedad Todos se impresionan Es más grande Con más comodidad Y mejores atenciones Ya abrió sus puertas En su nuevo local Variedades de Mickey Y de ocasión Floristería Ven y disfruta Comprando al mejor precio Y cambiando tus dólares A la mejor tasa Del mercado Variedades de Mickey Y de ocasión Floristería Te esperamos En la calle Mella Número 25 San José de las Matas Al lado de Mario Esteves Con el teléfono Para más información 809-578-8590 Variedades de Mickey Y de ocasión Floristería Orgullosos De servirte Como esperan Comenzamos Con amplio parqueo Disponible Oiga usted JJ vende mejor JJ vende mejor JJ vende mejor Todo el tiempo Vende mejor Sencillo Ponte adelante Con el que más sabe de todo El que le vende al pueblo Con poco dinero Suplidora JJ Te resuelve como quieras Pa' que te lleves todo Sin ningún problema Todo lo que necesitas Para poner tu hogar Como nunca Lo encuentras En Suplidora JJ Pregunta por las ofertas Pregunta por las ofertas De suplidora JJ Estufa Licuadora Nevera Cama Comedor Mini componente Televisor Microondas Electrodomésticos Margaro pero vende Muchas cosas Oh Y es que tú no está Escuchando que aquí Hay de todo Amuéblate Porque aquí se ve La diferencia Estamos en la avenida 27 de febrero Frente al parque Suplidora JJ Ya puedes solicitar Los servicios De transferencias Inmobiliarias Certificaciones De IPI Y estado jurídico Deslinde Saneamientos Certificado de título Por pérdida O deterioro Hipoteca convencional Cancelación De hipoteca Corrección De certificados De títulos Traspasos De vehículos Y seguros Cuarto Creciente Inmobiliaria Enfocados En tu bienestar Si tienes problemas Con las bebidas Si sientes Que por alcohol Estás perdiendo Tu familia Y la salud Se te deteriora Lentamente No lo pienses Dos veces Acércate Alcohólicos Anónimos Ahí te ayudamos Y orientamos En el proceso De rehabilitación Asiste A nuestras reuniones Habituales Los días Lunes Miércoles Y sábado A las 8 de la noche Estamos ubicados En la Fernando Valerio Parte atrás Del distrito educativo San José de las Matas Supermercado Silviéndole al pueblo En cada ocasión Supermercado Los mellos Es la solución Silviéndole al pueblo En cada ocasión Supermercado Los mellos Es la solución Mercado San y verduras Verduras Dos a grosuras Por mayor detalle Para que todo Le cuadre De calidad Y de servicio Supermercado Los mellizos Porque nuestros clientes Merecen lo mejor Supermercado Los mellizos Con la mejor atención En la Padre Moscoso Número 31 Teléfono 809-578-8161 Supermercado Los mellizos Supermercado Los mellizos Ahora con nueva administración Estamos abiertos ya Regresaron Los mellizos Mejores precios Mejor servicio Residencial Brisas de Oaxaca Un proyecto ideado Pensando en la tranquilidad De su familia Construye ahora Su casa anhelada Ya puede adquirir Su solar En Brisas de Oaxaca Con título de propiedad Entrega inmediata Para contacto Y venta Comuníquese En San José de las Matas Con Juan Alberto Ureña Al 809-510-6681 Y en Estados Unidos Con Rafael Quesada Al 1-46-571-7882 Residencial Brisas de Oaxaca A pocos metros De la casa de oración Construya ahí y viva En paz y tranquilidad El resto de su vida Ya abrió sus puertas Lo que todos esperaban En San José de las Matas Plaza Hermanos Checo En la avenida Manuel Tavares Todos los servicios En un solo lugar Importadora Repuestos Préstamos Y cambio de dólares Plaza Hermanos Checo Ahora en su nuevo local Mayor amplitud Más comodidad Y mejores facilidades De parqueo Visítenos Plaza Hermanos Checo Lo más novedoso En Zajomo Agrimalsa Una compañía de agrimensores Seria Y que actúa Con la responsabilidad Probada De quienes la integran Ponemos tu propiedad En orden Y con apego a la ley Te ofrecemos Nuestros servicios Profesionales En deslindes Tazaciones Levantamientos topográficos Refundición Delimitación De derechos Curvas de nivel Saneamientos Y subdivisiones Acércate Agrimalsa Y no expongas Tu propiedad En conflictos Y litis Con los demás Comunícate Con el agrimensor Joshua Almonte A través de este número 809-878-0242 O visite Nuestras oficinas En la avenida Doctor Morillo Número 1 San José De las Matas Agrimalsa Experiencia Responsabilidad Y avanzada tecnología A tu disposición Problema doctora Debor Tengo el azúcar en 500 Y sin un chile Para ir a Santiago Eso no es ningún problema Gilberto Porque a petición Del pueblo De San José De las Matas Y a través de Fundación de Diabetes Debor Ya yo estoy aquí De nuevo Con consultas De medicina general Diabetes Nutrición Y con un equipo De alta tecnología Para hacer Electrocardiogramas Menos mal Doctora Debor Porque si esto Seguía así En San José De las Matas Se iban a acabar Los enfermos Pero en calidad De difuntos ¿Y dónde está Usted ubicada? En el mismo lugar De siempre En San José De las Matas En la calle Ramón Edilio Rodríguez Esquina Prolongación Independencia Con los teléfonos 809-921-1831 Y 809-969-996 Se arregló la salud Del pueblo Y la mía también Porque la doctora Debor Hasta con hablarme Me sana Sí señor Centro Comercial Liberato Te da más Y ahora te ofrece La tarjeta de lealtad Por cada 100 pesos Que compres Acumulas 1.25 pesos Para compras futuras Liberato Te da más Supermercado Ferretería en general Tienda de computadoras Los más sabrosos cortes De carnes Y los más frescos Vegetales Amplia variedad En vinos Bebidas nacionales E internacionales Para tus pedidos Por WhatsApp O llamarnos 809-578-8926 Liberato te da más 1.25 por cada 100 pesos Con nuestra tarjeta De lealtad Solicítala ya En nuestro centro comercial Liberato El que más barato vende Ya abrió sus puertas Psicofami Centro de Psicología Y Familia Intervención Y psicoterapia En disfunciones personales Trastornos Del estado De ánimo Depresión Ansiedad Duero Agresividad Problemas De pareja Y convivencia familiar Para charlas Talleres Y conferencias Institucionales Y grupales Contamos con un personal Altamente calificado Centro de Psicología Y Familia Psicofami En San José De las Matas En la calle Ramón Edirio Rodríguez Número 7 En el tercer nivel Del edificio De la iglesia Fuente de Salvación Trabajamos por cita Llámenos Al 849-407-5573 Osiris Franco Psicólogo Clínico Y especialista En terapia Familiar Y de pareja Somos El más completo Centro psicológico De todas La región Psicofami Después de sus 50 años Al servicio del pueblo Almacén Bisonó Ahora también es Supermercado Augusto Bisonó Venga y dese una placentera visita Al más completo para comprar de todo Supermercado Augusto Bisonó Carnicería Delicateses Vegetales Frutas Utilidades Productos enlatados De todo y a los mejores precios Supermercado Augusto Bisonó Donde encuentras todo tipo de bebida Al por mayor y detalle Ven al que ya todos conocen Supermercado Augusto Bisonó Donde los precios bajos y el buen trato Te hacen sentir como en tu casa Venga, haga su compra Y nosotros la llevamos a su casa Por Sierra 91.9 Expresión Libre La revista informativa más completa de la radio del CIVA Expresión Libre Expresión Libre Regresamos con Expresión Libre Dice Corazán Que los servicios Están suspendidos No hay bombeo Hasta nuevo aviso Ya ustedes saben No desperdicen el agua Y sigue las ofertas En el supermercado Los Bellizos A todas las semanas Sigue Medio galón de aceite Crisol 300 pesos La libra de carne de cerdo Escuchate Rafael A 150 pesos Carne de re Libra 165 Lechuga Coco 35 pesos La unidad de leche Elitamil 75 La unidad de leche Carnersio 70 Azúcar Crema La mejor 5 libras Por 200 Aroz Don Octavio 25 libras Por 900 El paquete de agua cascada Paquete de agua cascada 12 unidades 85 pesos Guineo verde 3 por 10 Batata 15 pesos La libra Plata 90 pesos La unidad Repollo completo 90 pesos La libra de apio Cepa 45 Y la naranja 3 por 25 A propósito Porque yo gozo Viendo el programa Después allá en la casa Entonces Yo me pongo a ver a José Esteve Los lunes Y se va riendo solo Dependiendo de lo que uno va hablando Y va expresándose Así es Así es Saludo a Franklin Que estuvo por aquí Nos trajo desayuno Contró chicharrones Miren Vamos a recomendar a Silvia González Variedades Que tiene Como siempre Renta de trajes Para cualquier tipo de evento Así es que Usted se dirige allá Usted pone el motivo Que ella pone la ropa Silvia González Variedades En la Treinta de De marzo Tiene un local Con dos niveles Ahí Está la exhibición Y También Vamos a recordarles Que Motoconcho Martínez No Motoconcho Martínez Para que usted Tenga un motorista Motoconcho ahí Seguro Muchacho prudente Que le hace el trabajo A nivel del sector financiero Con toda Confianza Está dedicado A eso Motoconcho Martínez Son de las cosas que uno Apoya Si el muchacho Cualquier muchacho Quiere trabajar Y tiene el deseo Y la voluntad Pues le estamos quitando Un soldado A Los males Que afectan A nuestros jóvenes Así es También Ahí está Otro muchacho Emprendedor En un negocio Que se llama The Compass Food Ese negocio Pues tiene Comida Ahí Rápida Un menú Amplísimo Te llama Ahí Al 809 967 67 51 Entonces Usted pide ahí Lo que usted quiera La gente está Cocinando poco En la casa Con todas Estas Ofertas A nivel de comida Que se está dando Ya no Se rompió Esa rutina Que para usted Comer bien Tenía que irse a sentar A un restaurante Ahora usted pide Desde su casa Y todo el mundo Comparte Eso está Bien Antes de entrar Con el licenciado Osiris Franco Que está con nosotros Vamos a saludar A Rafito y a Luisa En la urna New Yorkina Joan Rodríguez Alfredo Rodríguez A Miguelina Peña Ansel Esteve Junior A Máximo González La Lámpara Marina Gómez Y a Mayra Peralta Bueno no No es el tema Del día Pero primero Los buenos días A Osiris Franco Buen día señor de mesa Buen día Luis Buen día Pachi Buen día A los seguidores Del programa Así es Decía que no Es el tema El tema viene ahorita Pero Quisiéramos Porque ahora Hay tantos términos En el campo De la De la psicología Pues la psicología Hay que reconocerlo Admitirlo Se ha Ampliado Se han ampliado Los campos De la psicología Y también Las mismas especialidades Pero En estos tiempos Se está hablando Mucho De Neuropsicología Y así Medio rapidito Darnos Desarrollarlo Como tema Nos gustaría Que usted nos Dijera algo Sobre la Neuropsicología Si muy bien Bueno Siempre Sabemos Que la psicología Trata La conducta Humana El comportamiento Humano Pero ya el tema De la neuropsicología Cuando hablamos De la neuro Viene de las neuronas Que son los Conductores ¿Verdad? Encargados De llevar las informaciones A cada uno De los miembros Del cuerpo Entonces La neuropsicología Tiene que ver Con la transmisión ¿Verdad? De las mismas emociones Que vienen A través De la neurona Entonces Es Por ejemplo Un principio O un ejemplo Palpable Es Cuando yo Digo algo Lo que yo digo Según la Neuropsicología Programa Mi cerebro Mi cerebro Envía A través De la neurona Informaciones A cada miembro De mi cuerpo Si yo digo Por ejemplo Hoy yo estoy Como sin ánimo Yo me siento Sin fuerza Hoy no doy yo Para nada Por usar un término Popular que cualquier Persona dice Al levantarse del día Automáticamente Las neuronas cerebrales Reciben esta información La transmiten A tu cuerpo Y automáticamente Tu estado de ánimo Se rinde Para el resto Del día Entonces Esa es la idea De la neuropsicología Tiene que ver Con las informaciones Procesadas a través De la neurona Y que se reflejan Entonces en el comportamiento En la conducta Que emitimos Pero Hemos de suponer Que en ese caso El psicólogo Va de la mano Con el neurólogo Claro ¿Verdad? Claro Para completar el trabajo Claro Muy bien Por eso es que Si un psicólogo ¿Verdad? Que entendemos Nuestras limitaciones Que no tenemos todo El saber en nuestra mano Entonces vamos a hacer referencia Vamos a referir Cuando yo tengo un paciente Que yo entiendo Que ya escapa A mi alcance Profesional Pues yo lo voy a A referir A referir a un neurólogo A un psiquiatra Bueno, pero eso Lo hacen todas las áreas Claro Así debe ser Bueno, pues a propósito De Silvia González Ella está anunciando Atención Pueblo Que el sábado El sábado que viene El próximo sábado Y el domingo Sábado y domingo Ella va a tener Un especial de ropas Para todas las edades Allá en su casa En la Cerca de la Escuela Mercedes Batista O sea, un especial De ropas Ropa Ropa extranjera Ropa de alta De buena calidad Inclusive Ahí usted encuentra Buenos Zapatos Buenas camisas Buenos pantalones Usted aprovecha Que este fin de semana Es largo El próximo Por lo Del día del trabajo Y Va a donde Silvia González Sábado y domingo Un especial Y eso Si son especiales De verdad Así es que Les invitamos A eso Vamos a entrar Entonces En materia Con Osiris Franco Porque tenemos El tema Señores Podría dar La impresión De que es un tema Muy Recurrente Pero el problema Es El crecimiento De ese problema En la población Hablamos Hablamos De la depresión Pero no simplemente La depresión Los efectos Los efectos De la depresión En la salud Física De las personas Ya hemos hablado Ya hemos hablado De otros antecedentes Como la sintomatología Y ese tipo de cosas De todo eso Se ha hablado Pero Lo que influye En la salud Física Además De que la depresión Complica la salud Mental De las personas De hecho Ya la depresión Como tal Es un problema De salud mental Y es importante Aunque parezca Como usted dice Un tema recurrente Pero es importante Que la gente Se mantenga alerta Entendiendo Las estadísticas Dicen que 6% De las mujeres Sufren De depresión Y 4% De los hombres Entender que la depresión Es la Tercer o cuarta Causa de muerte En el mundo Entonces Es un tema serio Y si debemos Ser recurrentes En el poder Yo creo que Vale la pena hacerlo Si alguien Lo puede entender De esa óptica De esa manera Porque es un tema serio Y A veces se piensa Que la depresión Solo afecta El estado de ánimo Bueno Depresión Es que No me siento Con deseo Se siente Decaído Se siente descaído Pero Es más que eso Es más que eso O sea Nosotros somos seres integrales Y lo que afecta Las emociones Afecta el cuerpo O sea No hay manera De que algo afecte Nuestras emociones Que afecte nuestra mente Que no influye En el cuerpo Y que nuestro cuerpo Pase ileso De que yo no me enteré De eso O sea No hay manera Somos un ser integral Entonces Algunos de los efectos En la salud física Que podemos ver Cuando hay depresión Por ejemplo Si la depresión Está acompañada De ansiedad Como suele suceder No es todo lo caso Hay depresiones Sin ansiedad Pero cuando está Acompañada de ansiedad Uno de los efectos físicos Que vamos a ver Es un aumento de peso En la persona Porque vas a aumentar Su ingesta de alimento Al estar ansioso Normalmente Ese tipo de personas Se aísla Y lo único que hace Es comer mucho Para que nos entendamos Y ahí viene La gente y dice Pero este muchacho Esta muchacha Yo siempre lo veía Se cuidaba Iba al gimnasio Y de pronto Como que ha comenzado A aumentar ¿Y qué es lo que le pasa? Entonces una persona Posiblemente está manejando Depresión Acompañada de ansiedad Todo lo opuesto A cuando solamente Es la depresión Per se La depresión solamente Entonces es todo lo opuesto Es una persona Que pierde el apetito Deja de comer Es otro síntoma Que la familia Deben estar alerta Si tenemos un joven O una persona Que normalmente Se alimenta Vamos a decir Come normal Y de pronto comienza O a comer demasiado O que no quiere comer Entonces ya eso debe ser Un punto De que hay que observarlo Y ahí viene entonces La pérdida de peso Y la persona comienza A hacer los mismos comentarios Y aumenta la depresión Cuando la gente Por un asunto Y esto Yo creo que debe ser Tomado en cuenta Nunca Cuando usted ve una persona Que se ha aumentado de peso Pero tú si estás gordo Si es que ha perdido peso Tú si estás flaco Muchachos Eso aumenta El estado depresivo Porque lo que provoca A esta persona Al dejar de comer Pierde peso Ahora A la persona Comenzar a verlo A decirle Que está muy flaco Esta persona se aísla El estado De ansiedad Que puede ser leve Llega grave Y esta persona Puede incluso Incurrir en el suicidio Licenciado Uno escucha Muchas veces En los mismos sectores Uno decide Pulano es serio La persona Por la raya Pero también uno escucha Lo contrario Es un charlatán Entonces La depresión Incide La persona Derecha Suele Sentir mala depresión Que un charlatán Que no le importa nada No No creo No tiene que ver Con la reputación Del individuo La depresión Primero es Que es Es una Es una enfermedad Y Y las enfermedades No No hacen excepción De persona Le da el serio Yo he conocido Hombre Persona muy seria En Santiago Conocí a alguien Una persona Incluso que fue síndico En uno de los distritos Municipales de Santiago Ese hombre Es una depresión De Fruto de una enfermedad Que se le detectó Vino una depresión Y el hombre terminó Suicidándose Y era un hombre Muy serio De trabajo De familia Ahí voy O sea La depresión No distingue No no La depresión No distingue La depresión No distingue Hemos visto Por ejemplo Es de conocimiento Público Que este Comediante Actor Fausto Mata Maneja una depresión Fuertísima Una depresión Fuertísima No distingue Más por enfermedad Porque es una depresión Que por deuda ¿Verdad? Si porque la depresión Tiene Hay lo que se llama Una depresión Hay dos tipos Dos causas Dos causas Está la depresión Llamada depresión endógena Que es la depresión Que es por un desequilibrio En las Es un desequilibrio De las hormonas Es un desequilibrio Cerebral Donde El cerebro No está produciendo Las hormonas Por ejemplo Como la endorfina La serotonina Y ese desequilibrio Lleva a la persona A Déjeme apuntarte Porque Estas hormonas Consideradas La hormona De la alegría Del gozo Del placer El cerebro Deja de producir Y automáticamente Viene una depresión Que normalmente Esta se va a trabajar Con medicamento Va al psiquiatra Se le va a poner Su medicamento Y esta persona Se va a recuperar Rápido Ahora Hay una depresión Entonces Que es la que llamamos Depresión Exógena O situacional Que es dada Por algún evento Puede ser físico De salud Puede ser emocional Una ruptura familiar Puede ser deuda Pero al final Es Depresión situacional Pero al final Los resultados En términos Por ejemplo físicos Que volvemos al punto Son los mismos Falta de sueño La persona Y varían Porque en uno Por ejemplo Va a ser la falta de sueño Esta persona va a tener Una vigilia permanente Y esto va a llevar Entonces a un descontrol De su sistema nervioso En otro caso Tú te va a encontrar A un depresivo Que se pasa Todo el día Durmiendo Todo el día Durmiendo Y hay que despertarlo Incluso para que coma algo Dice Que va Los síntomas De mesa Y amigos Van a variar De una persona A otra Viene mucho dolor Dolor de cabeza La llamada cefalea Jaqueca Dolores en la espalda Dice un amigo oyente Porque este es un país Que el que Tenga Depresión Por deuda Que el mejor medicamento Es una bachata De Chicho Severino ¿Qué le debo? Que se aguante Que se aguante ¿Qué le debo? Ojalá y pudiera Resolverse con eso Este es un país Maravilloso La depresión Es una enfermedad Que no te deja razonar A veces La depresión Está muy lejos De la economía Sí Muy lejos Sí De hecho Hay casos De depresión Por economía Pero son lo mínimo Porque hoy día Hay muchas facilidades Con los préstamos Los bancos Las cooperativas Las situaciones Tienen más que ver Con temas emocionales Bueno El problema es Que no le va a dar Depresión Cuando le hacen El desembolso Del préstamo Va contento Alegre La depresión Viene después Decía usted En una ocasión En un programa Que por eso Se necesita Un buen amigo Un buen consultor Eso es imprescindible Estar rodeado De personas A veces dice Yo no tengo amigo Bueno Usted tiene problemas Todos debemos tener Alguien con quien Podamos sentarnos Y expresarnos Entras emociones Dejarla salir Tener confianza Y le mire Señor de mesa Yo me siento así O sea Es de sabio Buscar orientación Es de sabio Dejar salir Sus emociones Y que le creas Y que ese amigo Le creas Porque se supone Que tú conoces A no Tú siempre estás enfermo No es a cualquiera Que le llamamos amigo Entonces Decía Simón Freud Uno de los padres De la psicología Y puntualmente El padre De psicoanálisis Él decía Las emociones Enterradas vivas Jamás mueren Luego salen Solo tardan en salir Y salen de la peor manera ¿Qué estoy diciendo con esto? Si usted tiene situaciones emocionales De familia De pareja De salud Y usted se queda con eso solo Yo no se lo decía a nadie Yo voy a luchar Yo voy a pelear mi batalla solo Luego esas emociones Que usted trata De enterrarla viva Van a explotar Y cuando exploten Se van a salir Con una enfermedad física Y yo le he dicho aquí En varias ocasiones Busquen las estadísticas Por ahí científicas Que dicen Que más del 85% De las enfermedades físicas Físicas Señor de Mesa Y amigos Vienen precedidas De un origen psicológico Y se ha demostrado Un estudio muy avanzado Que solo el 5% De las enfermedades Son genéticas Llegamos a la parte final Pero mira aquí Alfredo Rodríguez Qué lástima que llegó ahora Porque también El licenciado Lo ha tratado Eso también Dice que una de las señales De la depresión Es que la persona No se baña normal Sí Cuando entra en la depresión No es que no se baña normal Es que cuando la persona Entra en una depresión Una depresión Ni en eso piensa Ni en eso Extrema Como le llamamos Ya no tiene De levantarse No se baña No se baña Y han durado un año Debajo de una cama Solamente salen A hacer un sonido De esa edad Los Ningún médico Y ya en el campo De la psicología Para buscando Un diagnóstico Y dejando Se fija En un codo El codo del brazo Ni en una oreja Sino que Los ojos Se dice que los ojos Son la luz del alma Exacto Entonces Los ojos Para ustedes En el caso De la psicología Juega un papel Determinante Como una parte No se si mínima O máxima En cuanto Al diagnóstico Se refiere Muy Los ojos Delatan Claro Una de las cualidades De un psicólogo Debe ser la observación Mientras el paciente Habla Lo observamos Hacia donde inclina su mirada Como está su mirada Una mirada viva Perdida Inclina hacia la izquierda Hacia abajo Hay mucho que ver Llegamos al final Despedimos el programa Con el saludo Que le envía El viejo Mon A usted licenciado Saludo al viejo Mon De lo mío personal Y gracias Todo por la cintodía Adelante Eduard Ravides Expresión Libre El camino más corto Para llegar a la verdad De los hechos Expresión Libre En la estación Tetzaco San José Estamos comprometidos Contigo Y con tu vehículo